¿Qué competencias, qué características, qué rasgos debe tener un líder del siglo XXI? Sería iluso pensar que ante tantos cambios podemos conservar los liderazgos del pasado. El nuevo liderazgo debe motivar a las personas de una forma diferente, porque han cambiado las preguntas. Ya no es cómo motivo a las personas, sino cómo creo entornos que logran que las personas se motiven internamente. La motivación intrínseca que permite que florezca en el ser humano su creatividad, su curiosidad, su flexibilidad, su pasión por aprender. Todos aquellos elementos que la tecnología no nos puede ofrecer. Un nuevo liderazgo es sacar lo mejor de las personas en cuanto a su esencia humana, de forma de tener una ventaja competitiva que vaya más allá de solo tener tecnología.